y tengo ocho años. Empecé la colección con los seis años de Polican y es mi preferida. En el uno salió un gato malo que se llamaba Perico y Polican. Polican es el protagonista de todos los libros. Siempre te salen las portadas, diferentes portadas, pero siempre tenía que salir el protagonista de las portadas. El segundo libro es como que se aplastó con un tablón de corcho y los dos malédicos que eran muy tontos decían que el paciente está un poco estrujado, embrujado por lo llevaron a un brujo y de hecho hay un spray vivas, que el spray vivas casi siempre sale en todos los libros. Perico quería tener un clon de él mismo. Estaba cansado ya de estar solo. Entonces construyó una máquina y metió uno de sus bigotes y salió el clon. entonces hubo un problema que tenía que esperar 18 años para que el cron sea adulto. Entonces la lío gorda y ya en el cuatro, que es mi preferido de esta colección, se roban unos disfraces y luchan contra un San Jacobo gigante y ya está. ¿Te lo recomiendo? Te recomiendo que lo tengáis en esta colección porque está súper chula y me ha encantado. Adiós. 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 Adiós.